O sea, ¿cómo será la vida real? ¿Qué pasa con estos personajes de la justicia? ¿Cómo les pesará la conciencia o no? Caro Contreras y luego Carol. A mí, hablando ya y retomando, como reuniendo las ideas de lo que estamos conversando, me gusta mucho este libro y es que toca temas bien, que en medio de todo son un poco controversiales en un país como Colombia, no sé, como el tema del suicidio o como el tema de los sobornos o de esas decisiones que tienen, personas que tienen cierto poder, finalmente ellos son detectives, entonces tienen cierto poder para, digamos, de alguna forma manipular ciertas situaciones que viven o cómo convertir un suicidio en una muerte o no, o de un asesinato pasar a un suicidio y cómo tomar ese tipo de decisiones, ir definiendo ahí como la vida de la gente, como en medio de esos dilemas éticos también que a uno se le pueden presentar, no necesariamente en la rama judicial, pero como la forma en la que el autor va abordando ciertos temas, porque habla hasta de infidelidad, habla de, no sé, cuando Ulises resulta enamorado o metido con la moza del jefe, o sea, es como, como que toca un montón de temas muy cháveres que son finalmente muy cotidianos, muy actuales y también como muy dentro del contexto colombiano. Pero que además no se hablan, ¿no? Sí, claro, son medio tabú también, sí. Carol. Pues es que, es que curiosamente lo que dice Carolina sobre haber leído el cuento de la mujer de pesquisa conyugal, le, le, bueno, le causó esta incomodidad y le cayó mal, ese fue el cuento que a mí, que para mí cambió la percepción que yo tenía de este libro y yo había estado escuchando el libro leído en voz alta por otra persona y ese fue el primer cuento que yo leí en mi voz y en realidad me encantó leer ese libro en voz alta, pues uno porque se siente como un muy lindo manejo del lenguaje de cada uno de los personajes y ahí hay una voz que es reconocible como un personaje arquetípico y yo creo que eso es súper importante también como de este tipo de literatura, o sea, si hay algo clave en lo negro y en lo policíaco es que hay arquetipos y la gran pregunta que se hace la literatura negra es la doble moral, o sea, tenemos una cara frente al mundo pero hacemos cosas todo el tiempo en doble moral. Entonces, tomar una decisión sobre por qué decir que un suicidio, perdón, que un asesinato es un suicidio, pues es algo que está conectado con cosas mucho más profundas y oscuras. José, cuando hacía el contexto literario, hablaba de que la novela negra empieza a reflejar a la sociedad gringa cuando hacen en la década de los 20 la prohibición del alcohol. No significa que no circulara alcohol en los 20 en Estados Unidos, sino que se abrieron negocios de la mafia, de licor, bares en donde además nació un género divino del jazz. Sí, como que empieza a haber un submundo a partir de esta lógica del crimen en el que obviamente necesitamos estar conectados con los que manejan la legalidad para que nosotros podamos hacer lo que necesitamos hacer con nuestro negocio oscuro. Eso se ha mantenido. Yo no sé qué había antes de eso, digamos, en otros modelos económicos en la historia del mundo, pero pues eso es algo que ha pasado en todas partes y sigue sucediendo. Ahorita estábamos viendo en mi casa una serie sobre la desaparición de Madeleine, una niña que desaparece como en un lugar en Portugal, y pues lo que uno ve sobre la policía y los investigadores en Portugal como conclusión de esta serie es una cosa pues similar a esta historia que además es súper colombiana y que yo quisiera pues como que nos tomáramos este espaciecito para leer un poquito de este libro porque yo creo que pues también una parte de antojar tiene que ver con escuchar al autor. Entonces a mí este cuento de cuatro o cinco versiones sobre la muerte del coronel, que es el que menciona Carolina sobre la transformación de un asesinato en un suicidio, me parece que resume lo que sucede en la literatura negra y que habla un poco también de la perspectiva que puede tener un escritor que toca estos temas desde una localización colombiana súper, súper particular. Hay dos personajes hablando, el investigador y un periodista, un supuesto periodista estadounidense, quien dice, la embajada maneja una hipótesis, el crimen fue ordenado desde la propia cárcel modelo por un paramilitar que paga condena y tiene vínculos con los traficantes del llano, enemigos jurados del coronel. Es decir, esto es absolutamente verosímil, desde la cárcel se hacen negocios de este tipo, se manda a matar gente, eso sucede. Y supongo que ese paramilitar es amigo de Maldonado, el dueño del penthouse. No lo sabemos, replicó Mark, lo estamos investigando. El señor Maldonado tuvo contratos con la policía y parece que sobornó a miembros de la dirección administrativa para ganárselos. Hace dos años se comprometió a fabricar 5.000 uniformes y solo entregó 300. De todas formas, le pagaron todo el contrato. El coronel Rivarola filtró la información a los medios hace nueve meses, pero la investigación no prosperó. Ahí empezaron los problemas. Ahora estamos buscando una relación entre Maldonado y el paramilitar. Y más adelante, una persona que habla con el investigador le dice, Loperita, usted es inteligente, no se meta con los peces gordos por ayudar a un gringo grajiento. Ya lo tenemos ubicado y sabemos que Zulivan no es un periodista. Mejor dicho, sí es periodista, pero también hace otros trabajos, como todo el mundo. Hasta yo tengo que cuadrar el sueldo. ¿Cómo le parece? Y hablan de una teoría en la que en Colombia hay un 25% de intervención de paramilitares, un 25% de intervención de la guerrilla, un 25% de intervención de las fuerzas militares colombianas, y un 25% del narcotráfico y los agentes, bueno, sí, es como la delincuencia común. Entonces, creo que ese es el universo en el que nos movemos y que claramente uno no está expuesto a eso todos los días de su vida de manera transparente, pero que eso es lo que filtra las maneras en las que nos movemos cotidianamente, no solo acá, y eso es lo que me parece muy importante de la literatura policiaca y negra, es que todo el mundo funciona en esta doble moral, en la que hay unos tejemanejes que uno pues no ve, pero están siempre ahí. Y ahí justamente, y de pronto un poquito en contrariedad a que no lo vemos tan evidente, hay un personaje muy chévere de uno de los cuentos que es un argentino, un exfutbolista, que resulta ya siendo de un man que se la pasa estafando gente. Y eso me recordó a una situación que me pasó hace dos días. Yo iba por la Jiménez, aquí en Bogotá, y un personaje empezó a hablarme en inglés, me preguntó qué se hablaba, yo le dije, bueno, más o menos. Y empezó a contarme que lo habían robado, que bla, que chun, 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 me echó ahí un cuento larguísimo, entonces me dijo que si le podía dar algo de dinero para, no sé, para llamar a alguien, para, bueno, lo que fuera. Entonces, bueno, le di dos mil pesos y ya, yo dije, bueno, ya, chao. Una cuadra siguiente, otro más me estaba echando el mismo cuento, y fue como, ah, como así. Entonces, sí, o sea, sí, sí, claro, de pronto no estamos en el nivel de las decisiones de la corrupción más grandes, pero pues también en nuestras lógicas, en nuestra ciudad, vivimos enfrentados a esa idea de la corrupción, que es engañar finalmente, que es hacer la trampa, que es como no ser honesto. Y entonces ahí quedé como, pues sí estamos viviendo en esto, y yo no sé si esto pasa en otros lugares del mundo, pero sí estamos muy metidos en estas lógicas, y por eso cuando uno, por ejemplo, también me ha pasado, cuando uno sale del país, igual se lleva como toda esta carga y desconfía de todo, pero en otras partes seguramente no pasan estos asuntos del tipo que viene a pedirle plata y se inventa cualquier cuento y ya. O sea, como que igual vivimos muy metidos en esas lógicas de corrupción macro o micro, como sea, pero aquí no lo refleja muy bien este libro, y particularmente ese cuento de este argentino que ha hecho mil cosas y que vive estafando gente y que les dice que debe ser el manager de los futuros talentos y que se los vaya para jugar en el River Plate y en Boca Juniors. O sea, me parece una historia además muy bien contada y que yo sigo como esto, si pasa todos los días en cualquier lugar. Sí, a mí ese cuento del estafador, porque sí me pareció divertido el personaje, tenía gracia y es algo que tienen estos cuentos, tienen algo de gracia a veces, no es comedia, comedia, pero tienen unos personajes medio folclóricos que tienden a ser graciosos. Pero me recordó a este, el caso del embajador de la India, que hicieron una película, pero la película es basada en un personaje real, como que yo no sé, viajó por varias partes de Colombia como diciendo que era embajador de la India, entonces pues lo recibían como el embajador de la India y pues comió bien, imagínate. Recieron muy bien. Comió muy bien, como por mucho tiempo hasta que lo cogieron, pues no sé si lo cogieron o se voló, no me acuerdo. Creo que sí lo cogieron. Sí, pero pues sí, esos estafadores, aquí hay, me imagino que es en todo el mundo, pero aquí es común el caso de grandes estafas. Sí. Bueno, con relación a este cuento que se llama Balbuena, a mí me encantó también, pero he de decir que haciendo un análisis con relación a lo que acaba de hacer Alejandro, realmente este cuento me lleva a mí a rememorar el afecto que como colombianos podemos desarrollar y hacer esas personas que son como la canción, el pillo buena gente. O sea, yo creo que todos nosotros tenemos a un amigo, a algún conocido que sabemos que es tremendísimo que ha hecho, bueno, al menos yo. Bueno, veo caras, veo caras, veo caras aquí como que aquí nadie. Acabo de percibir caras de que al parecer soy la única. No, no, pero sí, no, claro que sí. En todo caso, como mencionaba, que yo tengo algunos amigos. No, 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 no. Pero entonces tal cual, o sea, la canción que suena es precisamente eso, el pillo buena gente. O sea, yo conozco personajes que son unas joyitas, pero son gente tan bacana. O sea, tú hablas con ellos, son cariñosos, son chistosos, son charlatanes. O sea, tú vas a estar entretenido hablando con esa persona. Pero tú sabes que esa persona tiene sus enredos en la vida con las demás personas, pero no deja de ser esa persona que si algún día falta vos vas a recordar con cariño PCA. Entonces, esa es la manera como conectamos con, como, pues sí, nuestra afectividad, bueno, como llegamos a conectar efectivamente con estas personas, pese a que conocemos que tienen, pues no sé, unos bagajes jurídicos pesados. Sí. Y eso me pareció muy interesante. Y además también que este cuente es re lindo, porque hace muchos guiños de Argentina. Y entonces, creo que nosotros, hay una frase que me parece muy interesante, que los colombianos, las colombianas, estamos en general como muy dadas a creer siempre en el extranjero. Y es como una ingenuidad patria, o sea, ¿por qué sí le comemos al extranjero el cuento? Y no, pues aquí no se echan el cuento, y pues como que, ay, sí, pero pues colombiano. Entonces, habló el extranjero y ahí sí le creímos. Entonces, eso me parece... Pues claro, este mamá me habló en inglés y yo leí plata. O sea, es que eso pasa. Sí, verdad. Pero además, claro, claro. Pero, y además hay una lambonería por los extranjeros cuando bien, es como, sí, tratarlos súper bien, es como, pues, pues, pero así no nos tratan a nosotros afuera necesariamente. Sí, y además, pues José también mencionaba como que es precisamente que estos cuentos no son precisamente cómicos, pero yo tuve muchos momentos en que ustedes pueden pasar las hojas de mi libro y hay unas carcajadas por aquí y por allá. O sea, sí, yo escribo mi risa. Ella escribe a quién me reí. Escribe sus carcajadas. Yo escribo... Me vendí. Bueno, vamos cerrando entonces un par de comentarios más. Juliana. Un poco en línea con lo que dice Cindy, pero yo lo veo... Cuando yo veo que la gente se indigna, ahora que vivimos en la era de la indignación y en las redes sociales, y yo veo que la gente salta porque, digamos, la ética del doctor Rojo, por ejemplo, me recuerda mucho el caso de Interbolsa. Si bien ahí los jaramillo, ninguno se ha suicidado todavía, pero digamos que está ese espíritu ahí en el que él es el que ayuda a escapar al asesino del cura, pues es que era el cura que lo había violado cuando era niño. Esas cosas así tan grandes nos indignan, pero digamos que sí, hacen parte de la cotidianidad y todos conocemos a alguien que... Pero yo no me lo planteo desde lo que me parezca gracioso. A mí me parece que es tal la normalización de esas conductas en nuestra sociedad y no dos... Me refiero solo a Colombia, pero como vivo acá, pues tengo que hablar de acá. Hemos normalizado tanto esas conductas que nos parecen simpáticas, las vemos como de agache, hasta que... Es decir, medio mundo sabía que los jaramillos estaban robando plata con Interbolsa, pero pues pasamos de agache y jajaja, y estalla el escándalo, y si todo el mundo se indigna, y qué horror, y cómo estamos mal en la corrupción. Y yo digo, ni el político corrupto, ni el policía corrupto, ni el empresario corrupto, es un extraterrestre que un día nos cayó del cielo. Es un colombiano que se crió en una casa colombiana con una familia colombiana, fue un colegio lleno de niños colombianos. Es decir, para bien o para mal, parte del problema es que no hemos aceptado que eso somos nosotros, y que solo cuando sale en el titular de las noticias es terrible, pero cuando pasa en la vida diaria es gracioso, o pasa de agache, o nos quedamos callados porque es alguien importantísimo, entonces eso trae las tantas señales de nuestras desigualdades sociales y económicas. Entonces, a mí, siempre me planteé, cuando veo a la gente así como haciéndose cruces, y es que esos políticos son todos iguales, pues claro que son iguales porque son como todos nosotros, y no todos roban, y no todos hacen cosas terribles.